Mi nombre es Wendy Joana Velasco García, soy bióloga agresada de la Universidad de Lasalle y hago parte del joven talento 2020 de la Universidad Nacional de Colombia, asociados a esta convocatoria. Me encuentro dentro de este proyecto, este material proyecto, aquí pueden ver el título, el cual está ejecutado por la Universidad de Lasalle, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, financiado por Colciencias. Dentro de la participación en el proyecto, tengo tres objetivos principales. El primero es evaluar compuestos sobre tres factores de violencia frente a un pseudomonó originosa, desarrollar toda la parte de habilidades en el trabajo experimental en microbiología y finalmente, la participación en actividades de apropiación social del conocimiento. Con respecto a los principales resultados, fueron cinco compuestos los que mejor actividad dieron en la inhibición del biofil en dos cepas de pseudomonó originosa, los cuales también se evaluaron en elastas y proteasas y dieron un buen porcentaje de inhibición. Con respecto a la parte de apropiación social, se han realizado socializaciones virtuales de las temáticas que manejamos sobre las poblaciones objetivo, la realización de talleres virtuales y presenciales con las poblaciones objetivas mediante la obtención de tintes, cromatografías, elaboración de jabones y siembra de huertas medicinales con estas poblaciones. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación